¡Hey! Muy buenas a todos mis cariucho mosuke, estamos aquí con un nuevo video y esta vez vamos a hablar o les voy a narrar acerca del momento cuando Ruka-chan se enfrenta a Mami-chan, más bien le dice sus verdades y si quieres saber este momento pues solo continúa viendo el video y si no pues si quieres arruinar en la infancia a uno de tus amigos pues mira el video y después se la arruinas ¿verdad? y así apoya este video con un sabrosito o con un like. Ahora si, para que no me demanden voy a decir que este video hay spoiler, así para que no se enojen, ahora si hay spoiler, ahora si púchale ahí el opening. En un día normal con nuestro prota, según más humano, vemos la hermosa y bella sonrisa de nuestra Ruka-chan en los primeros minutos del video. Ruka se le quedaba viendo seriamente al Kazuya debido a que este tuvo una peda con Chizoro el día anterior, pues ya saben, estos dos se encuentran de pura casualidad como siempre en este manga. Por eso Ruka-chan le pregunta con una sonrisa amargada que si no tiene algo que decirle, pero en este caso ella se refiere de una vez por todas donde los dos durmieron juntos. Sí, hubo un momento donde los dos durmieron juntos después de la primera temporada, like si quieres que narre ese momento. Y Kazuya le habló seriamente, necesito decirte algo en ese momento de la cita o cuando pasaron la vela. Pues Ruka estaba esperando escuchar que ya eran más que amigos o que ya realmente iban a pasar a una faceta de noviazgo y ya se iba a enfocar solo en ella y no en Chizoro, etc, etc. Pues cuando acabó esa vela de Ruka salió gritando del cuarto de Kazuya en dirección a Mizohara diciendo, gracias por esa bella noche Kazuya. Y en esa vela de Kazuya lo que hizo fue rechazar a una chica, por Dios mi Lord jamás haría eso, menos yo, ja. Pero viendo que eso nunca le iba a decir, pues Ruka decidió avanzar con el siguiente plan, en eso llegó un cliente inesperado ese día, la cara de Kazuya se asustó al ver el tremendo villano, pues sí, la bella Mami-chan ha llegado. Kazuya se preguntaba por qué estaba aquí Mami-chan, si ella sabía dónde trabajaba o que si venía sola, o que si frecuentaba mucho este lugar, pero Mami-chan solo le respondió que venía a acabar un reporte de tarea. Mami-chan logró saber del trabajo del prota porque le preguntó a su amigo, y cómo pasaba por ahí, pues, dijo, pues aquí llego y de aquí soy. Incluso le dice la descarada diciéndole, incluso vine con una amiga antes, ahí es cuando el Kazuya se espanta, pues él las vio, están hablando de cuando vino con Mizohara, de Chizoro. Mi linda waifu lo seguía viendo hasta que con muchos huevos le preguntó, ¿se conocen? El Kazuya se asusta por una simple pregunta, pues Mami no debe de hablar con Ruka-chan, pase lo que pase o si no el universo se acaba. Ahí el Kazuya le explica que solo es una compañera de la escuela, y que va a la misma universidad que nuestro inútil amigo. Pero a Mami-chan le valió 3 hectáreas de Ñonga, diciéndole a Ruka que está muy linda, Katsu ya intentó detener la conversación de ambas diciendo, bueno, tenemos mucho que hacer, vámonos de una vez. Pero Ruka solo lo negó, hasta que le dijo a Mami-chan que ya es hora de llevarla a su sala de canto, o para que haga la tarea. Después ellos dos se van a una sala, más bien Katsu ya la lleva a una sala para que haga la tarea. Según dicen eso, eh, según dicen eso. Ahí Mami-chan queda más sorprendida por él, diciéndole que al fin trabaja y que está madurando. Y Katsu ya solo le responde a esta mujer que trabaja muy duro en sus estudios, mientras Ruka-chan se enoja y se transforma en esta figura que en vez de darnos miedo nos da risa. El Katsu ya se quejaba de que acaba de salir de una situación muy complicada, cuando Chizuro se enfrentó a Mami-chan en el puente. Pero ahora sí, Ruka y ella discuten si iría todo a la shit, repito, si iría todo a la shit. Mami-chan con una figura de seducción muy notable, eso lo miren en la imagen, le dice que ya han estado varias veces en este karaoke. Pero antes de que el inútil le responda, aparece Ruka-chan en la puerta como un espíritu maligno. El Katsu ya se espanta, pues sabemos que ya se armó la gorda. Katsu ya intenta darle excusas pero no funcionan, pues se miran seriamente con Mami-chan. Ruka mira seriamente a la Mami, hasta ponerse al lado de Katsu, y con más huevos que el mismo protagonista le dice a Mami-chan. Disculpa, disculpa que sea entrometida. Pero que relación tienes con Katsu ya. El miedoso no quería decirle la verdad a su actual novia, Ruka-chan. Pensando que haría lo imposible para que la verdad no salga a la luz. Eso es lo que haría Katsu ya. Que un día la rubia fuese su novia, nunca le diría eso a Ruka-chan. La pregunta se la toma muy bien Mami-chan, y con una bella sonrisa le dice que solo son compañeros de la universidad. El Katsu solo asiente con la cabeza. Katsu ya intenta callarla, diciéndole, Ruka no deberías hacer preguntas a los clientes. Pero Mami también con más huevos le pregunta del por qué quiere saber. Pero Mami-chan responde inmediatamente. Ah ya, ya entiendo, te gusta Kazukun, ¿verdad Lassitos? Sí, repito, le dijo Lassitos por su moño. El Katsu ya se asusta más, pero con más huevos responde Ruka. Sí, pero la verdad soy su... Antes de que decir la verdad es callada por la mano de Katsu ya. Ahí es cuando Ruka-chan se enoja, pero Mami al ver cómo Katsu ya tapaba con sus manos la boca de Ruka, le pregunta de qué estaban haciendo. Este solo sacó puras excusas, mientras el pensamiento de Ruka estaba procesando todo y pensando. ¿Qué estás haciendo, Katsu ya? ¿Por qué estás siendo tan reservado hasta que se acuerda cuando estaba en el hotel? Y él le dijo que estaba tan destrozado por una relación que tuvo, que solo duró un mes. Y de ahí llega a la conclusión que la rubia es su exnovia. También piensa que está muy confiada a la mujer, como si aún le perteneciera al vaso ya. Ahí es cuando piensa que tal vez ella esté en tercer lugar en el corazón de este inútil hombre. Y por eso, y por eso mismo, agarra más huevos de lo normal. Y con un cuadro épico dice, Soy la novia de Katsu ya. Incluso le grita que Katsu ya y ella son pareja y están juntos. Solo miren este bello cuadro. Katsu ya desesperadamente intenta controlar la situación, pero Ruka no se detiene, pues se pone enfrente de Mami-chan y con los huevos que no tiene el Katsu ya, le dice, Dije lo que escuchaste, Tú eres su exnovia, Qué mal, Porque ahora yo soy su novia. Y siguió mostrando su territorio que solo es de ella. Le dice que es en serio que cree que solo por ser la primera novia de Katsu ya, solo por eso ya es importante. Le dice que cuál es su maldito problema por interrumpir en el trabajo de nuestro Lord. Digo, perdón, digo de Katsu ya. Incluso la destroza más diciéndole, ¿Te lamentas cómo terminó lo de ustedes? Pues es muy tarde, pues el Katsu ya ahora está a mi lado. Inclusive Ruka fue demasiado lejos diciendo que ya habían hecho el delicioso en frente de Mami-chan, lo cual es mentira. Y al final la fusila con este comentario. De todos modos ya no tienes nada que hacer aquí, y hazme el favor de ya no andar de arrastrada con Katsu ya. Al final Mami-chan se pone triste con este comentario y se disculpa, pero también la ataca diciéndole, si tiene novia entonces, ¿Por qué anda contratando novia de alquiler? Y de ahí Mami-chan se va. Dios mío, ¡Qué santos chingadasos, Batman! Después Ruka empieza a llorar de cómo la trata Katsu ya, diciéndole que lo ama, pero ese idiota en vez de ponerse a pensar en dónde la está arruinando, a dónde la está cagando, al final solo se queja llorando y chillando por su maldita vida. No te preocupes Ruka, yo sigo soltero. La mera verdad no te mereces a un hombre como él. Mami-chan va caminando por toda la calle, mientras que los hombres la miran y se le acercan pidiéndole que si la pueden ayudar con la bolsa, y esta solo le responde, ¡Arguense de mi vista! Ahí es cuando Mami se sube al metro, pensando en las duras palabras que le dijo Ruka, pues ella había dado en el clavo con todo lo que dijo, pero el infierno apenas estaba comenzando, pues en eso se encuentra con la chica más tóxica de todo este anime, de toda la serie, y sí, hablo de Asuna 2020, Chizuro Mizuhara entra por esa puerta del metro que estás viendo, y sí, y si alguien se me ofende, pues ni modo, me vale, no es mi pedo. Y aquí se acaba este video, porque el problema o el video que yo iba a narrar era acerca de Ruka-chan vs Mami-chan, y ya se acabó ese punto, y así que si quieren saber qué pasó después, solo coméntame aquí en los comentarios si quiero, o si quieres que te narre lo que pasó en esa cita de vela de Ruka-chan con el Kazuya, solo déjame aquí diciendo, ¡Viva Ruka-chan! Solo así. Y hago el video de la narración de Ruka-chan de la velada romántica. Si quieres, solo comenta ahí, si quieres, solo comenta ahí, y ya, listo. Se han sacado. Si te gustó el video, suscríbete, compártelo, me ayudarás muchísimo, y ya, eso es todo. Nos vemos a la siguiente. Suscríbete en el botón que está apareciendo aquí. Suscríbete, así darías feliz a Ruka-chan. Ahora sí, nos vemos hasta la siguiente. Stay cool, mis queridos chomusukes. ¡Gracias! Gracias.